Y vamos a tomar contacto nuevamente con nuestro compañero Julio Klopemburgo. Muy bien, muchísimas gracias. En las últimas horas ya prácticamente es confirmado, aunque no hay un anuncio oficial todavía, que se va a pagar un bono. Le llaman algunos de equiparación, otros dicen aumento para jubilados que cobran la mínima. En todo caso podríamos decir que es una ayuda, pero ya vamos a hablar con un especialista acerca de lo que representan estos 6.000 pesos que a mediados de este mes calculan que el 18 de abril aproximadamente se va a pagar a jubilados y pensionados que están cobrando realmente muy poco. Estamos con el doctor Aníbal Paz, abogado, especialista en temas previsionales. Bueno, doctor, buen día. Esto está prácticamente confirmado. Buen día. Sí, ayer se hizo un anuncio, simplemente no tenemos todavía la reglamentación, no se publicó en el boletín oficial nada hasta el momento, así que no tenemos más detalles de lo que han anunciado ayer. Uno puede hacer dos lecturas de este anuncio, desde el punto de vista positivo, claramente es una ayuda, pero los jubilados que cobran la mínima, estamos en una situación muy difícil y son 6.000 pesos que aquellos que cobran 32.000 pesos, 32.630 pesos para ser exactos, y hasta 38.630 pesos es una gran ayuda. La otra lectura que podemos hacer, que ya debería ser por el lado negativo, es que este tipo de aumento a través de bonos, es un testimonio de lo mal que están las jubilaciones en general, que necesitan incrementos de esta manera, que no se incorporan al AVER para pelearle un poquito lo que es la inflación. Claro, porque si pensamos, cobrar una jubilación mínima de 32.000 pesos es realmente muy bajo, se ha conocido que la canasta básica alimentaria en Córdoba ha aumentado este último mes un 6,35%. Pensamos por ahí, ¿qué pasa con los jubilados que cobran un poquitito más de 38.000 pesos, pero están en la misma que los otros? Sí, claramente el resto de los jubilados, los que cobran un poquito más de 38.000 pesos, quedan afuera de todo tipo de beneficio, y entonces siguen padeciendo los mismos problemas, y como bien acabas de decir, la inflación no solo promedio, sino la canasta alimentaria, que es lo que más importa en este sector, ha subido mucho más de lo que fue la inflación, y eso es lo que se estima que va a seguir sucediendo. Bueno, sin entrar en consideraciones políticas, y esta es la última pregunta, nos consultamos en esta cuestión, en algún momento el anterior gobierno había dispuesto una ley para el aumento de las jubilaciones, la modificó el actual gobierno, digo, ¿cómo están hoy los haberes jubilatorios, y de qué manera se vienen aumentando? Bueno, las movilidades han sido bajas, ha habido dos ajustes generales de las movilidades, ambos gobiernos del anterior y del actual han ajustado a través de los mecanismos de movilidad, ha habido un ahorro fiscal que ha sido claramente en detrimento de todos los jubilados, y los que más han sufrido son los que cobran un poquito más de la mínima, e incluso los que cobran el haber máximo, esos no han recibido ningún beneficio, se ha achatado la pirámide de jubilaciones. Es decir, en un momento en donde la inflación tiene un impacto muy fuerte en el bolsillo, personas que han trabajado toda la vida, han hecho sus aportes, siguen viendo cómo se va deteriorando su poder adquisitivo. Sí, claramente, y uno de los problemas principales es que la nueva fórmula saca de la ecuación el balance de la inflación, entonces es un grave problema para eso. Bueno, imaginamos que esto, ya lo va a explicar Cecilia Lorenzo en nuestro programa, pero ¿se paga de manera automática? ¿Hay una notificación para aquellos jubilados que lo van a cobrar? A partir del 18 van a cobrar de manera automática, no tiene que hacer ningún trámite, el jubilado que cobra entre 32.630 pesos y 38.630 pesos. Doctor Aníbal Paz, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos en estudios con más información, queríamos dejar este análisis relacionado a este aumento que se ha anunciado para jubilados y pensionados que cobran la misma. Volvemos a ver.